Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, la campaña electoral en España será recordada como una de las más broncas de los últimos años, donde los grandes bloques políticos han buscado el choque frontal en asuntos internacionales y locales. Hemos estado hablando mucho sobre cuestiones que tienen que ver con política internacional, pero no necesariamente relacionadas con la Unión Europea. Por ejemplo, la crisis diplomática con Argentina o el reconocimiento de Palestina han sido algunos de los temas que más han marcado este primer tramo. Pero pronto los temas eminentemente europeos, como la migración o las protestas agrarias, fueron eclipsados por los asuntos domésticos. Durante la segunda mitad de la campaña, sobre todo a partir del miércoles, claramente los temas nacionales han recuperado momentum. Eso ha tenido que ver con la imputación y la citación para declarar de la mujer del presidente, lo cual ha vuelto a colocar el foco en asuntos que tienen que ver más bien con política doméstica, con un plebiscito sobre el gobierno y no tanto con cuestiones vinculadas a Europa. La campaña se ha centrado principalmente en el auge de la extrema derecha y las futuras alianzas en el Parlamento Europeo. Básicamente el clima europeo, el clima de opinión, está conectado con el auge de la extrema derecha. Y eso conecta muy bien con la misma dinámica que hemos vivido en España durante los últimos años. Dicho de otra forma, Spain is not different. España ha tenido unos temas de discusión bastante similares a los de otros países de nuestro entorno. Mientras los partidos nacionales tratan de medir sus fuerzas en las elecciones, la participación sigue siendo un factor crucial. Apenas un 40% de los españoles acuden a las urnas en las citas europeas. España vive inmersa en una perpetua campaña electoral desde hace meses, quizá años. La gran polarización que vive la sociedad española puede generar un aumento de la participación en estas elecciones o por el contrario pondrá a prueba el hartazgo, el hastío de los ciudadanos españoles que tienen que acudir de nuevo a una cita electoral. Todos lo sabremos el próximo 9 de junio. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.